El capital chino llega al cielo aéreo francés. HNA, propietario de Hainan Airlines, se hace con el 48% en la empresa gala Egle Azur, especializada en vuelos en el Mediterráneo. Con este acuerdo, Egle Azur, la más veterana de las compañías aéreas francesas, puede hacer frente a la rivalidad de las de bajo coste y el grupo chino pone un pie en Europa. Operaremos más con Egle Azur y proporcionaremos más oportunidades de trabajo a partir de una expansión desde aquí hacia el norte de África y el resto del mercado europeo, explicó en París Agronews el director de HNA, Adam Tan. Aunque no se ha hecho público la cantidad que invierte el grupo chino, el director general de Egle Azur, Mezian Itzeruiden, sí ha revelado que se reclutarán 400 trabajadores más sobre la actual plantilla de mil y se comprará un primer avión nuevo en 2013 para una conexión París-Pekín. Europa está en crisis y China no, por ello no debe sorprendernos si Pekín viene de compras a Europa y esto se produce en un ámbito como el del transporte aéreo que a causa de la crisis experimenta una profunda transformación.